voy a checarlas ya casi se terminan el tiempo pero miren uy si esta caliente miren como se ven ya estan listas no puedo con una sola mano pero miren como quedaron quema voy a sacar una para probarlas pero ya se ven muy buenas uy pero si queman miren miren acá esta voy a hacer un poquito que se enfríe aunque esta las voy a sacar y las voy a poner a aluminio porque para que se mantengan frescas voy a traer algo miren así quedaron acá está muy caliente miren así quedaron las costillitas no las voy a tapar ahorita porque aquí ya está caliente va a probar están muy buenas quema pero están buenas miren miren están muy buenas pero me ando quemando muy buenas para mi ojala que las hagan y si las hacen que les salgan muy buenas como estas las voy a tapar si no me las voy a tapar y ahorita con cuidado lo voy a tapar porque me ando quemando miren me ganas de darle otra mordidita pero me quema está muy rica espero que estén muy bien gracias que Dios los bendiga miren no me canso de mirarlas pero ahorita no las vamos a comer ok que estén muy bien gracias cuídense adiós adiós Gracias.